Hola comunidad, gracias por escucharnos. Recuerden visitar nuestra página web hispaniccanadianarts.org. En el programa de hoy estaremos conversando con un artista lleno de folclore. Giovanni Ruiz, quien con sus combinaciones de ritmos contagiosos ha desarrollado una propuesta súper refrescante para el disfrute de la música latina. Giovanni, quien con su Latin Band puede condimentar cualquier evento con buena música. Cuéntanos Giovanni, ¿cómo estás? Bien, Francisca, muy chévere aquí, muy contento de estar aquí con tu público y con la gente aquí en Toronto. El verano ya está aquí, ya pronto se va, entonces no se pudo tocar mucho en vivo debido a la pandemia, pero bueno, estamos haciendo otro tipo de cosas diferentes, ¿no? Claro, te mantienes en actividad y eso. Nos gustaría saber, ¿cuál es tu proceso hacia la industria de la música? ¿Siempre supiste lo que querías hacer o tenías otra profesión en el enfoque? No, no, yo siempre he sido músico desde muy temprana edad, desde probablemente antes de adolescente, de niño, ¿no? Siempre estuve en la música, probablemente más en la música, digamos, folclórica, música latinoamericana. Después ya se desarrolló en otro tipo de músicas, cada vez que se veía un momento diferente histórico en el tiempo, ¿no? Wow, es súper bueno, porque no mucha gente tiene la habilidad de elegir su profesión desde temprana edad y mantenerla hasta su vida adulta. Claro, yo toda la vida. Bueno, he tenido la fortuna de hacer eso, ¿no? De hacer música siempre, ¿no? Es magnífico. Claro, ya es parte de mí desde niño. Entonces, todas estas décadas he desarrollado diferentes estilos, diferentes músicas con diferentes instrumentos. Yo soy multidisstrumentista, toco variedades de instrumentos de viento, de cuerda, percusión. Wow, es magnífico. Y has podido perfeccionar tu estilo a través del tiempo y haciendo esas combinaciones tan fabulosas de los ritmos latinos y de otros ritmos como el jazz, el cha-cha-cha y todas esas cosas. Y tu producto final es muy bueno y la gente lo disfruta. Entonces, ¿qué fue eso que te influenció desde pequeño a elegir la vida artística en el ámbito musical? Bueno, siempre me ha gustado la música. Siempre ha sido como es parte de mi vida. Es una manera de vivir, ¿no? O sea, ya es un estilo de vida que tengo que es relacionado pues todo con el tema de la música, ¿no? Y como decía anteriormente, a través de los tiempos y depende, digamos, el tipo de circunstancias que la sociedad vive, se van cambiando los estilos de música. E incluso aquí en Canadá depende, digamos, las estaciones. En el verano se hace mucha música tropical, música, digamos, cubana, colombiana, salsa, ¿no? Y en el otoño y en el invierno se trata de hacer otro tipo de músicas como más suave, más de interiores como cocteles, grandes empresas que contratan, digamos, para entretención esta música, ¿no? Es un proceso muy fuerte porque mucha gente se dedica a algún ritmo específico, pero tú trabajas con todos y vas de uno a otro y combinándolos. Es una forma muy bonita de hacer música. Claro. Y también la misma necesidad, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a que no quiere un solo estilo, no quiere escuchar un solo estilo. Entonces, digamos, en una noche, en una velada, en un concierto, hacemos diferentes estilos de música, ¿no? Tropical, jazzístico, folclórico, antiplánico, ¿no? Merengue, funk, ¿no? Un con todo, como decimos en mi país, la República Dominicana. Sí, exacto. También nos ha llamado la atención que te has presentado, como has dicho, en muchos escenarios, pero particularmente de tu presentación en el Youth Festival en Rusia. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, lo más importante de esa experiencia es que se abrieron puertas para otros nuevos conciertos, otros nuevos eventos y venues. La experiencia de Rusia fue algo fuera de este mundo, ¿no? Porque en sí, encontrar todas las juventudes de la música en un solo lugar, más de 120 países participaron en ese festival. Gente famosa, cubana, especialmente de Latinoamérica, ¿no? Como Silvio Rodríguez, Palo Minares, todos esos grandes cantores de la música, digamos, de la nueva trova cubana, ¿no? Y ha generado otros estilos de música estilos en ese evento, ¿no? Entonces fue la gran reunión de las juventudes del mundo haciendo música. Fue una experiencia inolvidable. Me imagino, y más en ese escenario, porque uno ve a Rusia como algo tan lejano y como tan diferente al mundo latino, que me imagino que la experiencia fue espectacular. Sí, claro, es diferente. Pero sin embargo, en todos los países y en todos los lugares donde he estado, siempre todo el mundo es diferente y tiene algo importante, ¿no? Y uno tiene un mensaje importante para dar, ¿no? Cada lugar es hermoso y cada experiencia es única, ¿no? Así mismo, concuerdo contigo. Ahora, háblanos un poquito más de tu nuevo tema, cumbia funk. Está buenísimo. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, eso ha sido una cuestión muy divertida porque generalmente la música colombiana específicamente es afro-cubana, perdón, afro-cubana, perdón, afro-colombiana. Tiene, pues, muchas esencias de la música africana mezclada con la música indígena de Colombia, que es, digamos, un instrumento muy, muy importante de resaltar, que es la gaita. La tengo aquí lista para que la conozcan ustedes. Es un instrumento muy especial mezclado con los instrumentos de percusión. Entonces, la participación de mi compañero Andrés Vélez, que es un gran productor musical y gran músico también, decidimos hacer una mezcla un poquito fuera de lo común para que fuera más divertido, ¿no? Siempre hemos pensado que la música es diversión, ¿no? No un contexto tan serio, ¿no? Entonces, lo actualizamos, el grimo lo mezclamos, la cumbia tradicional con funk y instrumentos indígenas, instrumentos modernos como el piano, la guitarra, y también instrumentos colombo-africanos, que son como el cunú, ¿no? O el llamador, que son los instrumentos de percusión, la tambora, las maracas, que específicamente llaman maracón, ¿no? Entonces, toda esa mezcla folclórica y moderna crearon este nuevo sonido, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! A mí, particularmente, me encantó. La vivo escuchando y tiene un ritmo súper diferente porque no había escuchado ese tipo de mezcla y realmente es una mezcla muy bien lograda. Gracias. Y creo que vamos a seguir explorando en ese camino porque, al parecer, ha gustado mucho y queremos seguir explorando más en ese tipo de combinaciones. Estoy de acuerdo que lo hagas. Ahora, ¿qué te parece a ti si le mandamos un mensajito a la comunidad para que conozcan un poquito más de tu trabajo y que queden con buena imagen de tu trabajo y puedan disfrutar de tu trabajo a través de tus medios? Claro, claro que sí. Bueno, desafortunadamente ahora con esto de la pandemia, todos los lugares en vivo, pues, están cancelados, ¿no? Entonces, pues, no se puede hacer música en vivo hasta, pues, que el gobierno decida abrir los lugares para poder hacer música. Pero pueden entrar, por ejemplo, a GiovanniLatinMusic.Weebley.com. Esa es una entrada. Pueden entrar a Giovanni Gaitas en YouTube, Giovanni Ruiz Gaitas en YouTube. O también pueden mandarme en un correo electrónico si quieren tener más contacto directo conmigo, a GiovanniLatinMusic.Weebley.com. Perfecto. Nosotros también vamos a poner toda esa información en la cajita de descripción para que la gente también pueda acceder a ella a través de esa forma. Súper chévere. Eso sería maravilloso. Gracias. Sí. Recuerda, Giovanni, que cuentas con el apoyo de la asociación en todos tus proyectos y que vamos a seguir dándole seguimiento a tu trabajo y dándole publicaciones en las redes y así dándole a conocer con nuestra comunidad. Ya, muchísimas gracias. Y por el lado de nosotros, por el lado mío, pues, siempre las puertas están abiertas y estoy siempre abierto a nuevas cosas, nuevos cambios y con interés, digamos, de que en un futuro muy temprano, muy pronto, poder volver a tocar en los escenarios. Gracias. Sí, nosotros también deseamos que todo vuelva a la nueva normalidad pronto para que pueda la gente disfrutar de tus nuevas creaciones. Gracias. Yo sé que eso va a pasar. Hay que ser positivo. Siempre es el positivo. Sí, exacto. Ya se está mejorando. Vamos por buen camino. Sí, eso creo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en el espacio de hoy. Realmente disfrutamos mucho de tu participación y siempre va a ser un placer para nosotros tenerte aquí. Gracias, Francisca. Y un saludo muy grande a la comunidad, especialmente a la comunidad latina de Canadá. Y esperando que siempre estén apoyando a los artistas locales, que aquí hay muchos artistas de todos lados, de Latinoamérica y el Caribe, que siempre están haciendo cosas impresionantes, a veces mucho más complejas y mucho más profesionales que afuera. Entonces, generalmente siempre la tendencia es a buscar afuera cuando todo está aquí en su casa. Así mismo, apoyar lo nuestro. Gracias. Chévere. Gracias, Iván. Y una vez más, te auguramos muchísimos éxitos en tu carrera. Y a ustedes, comunidad, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a Hispanic Canadian Arts en Facebook, Instagram y Twitter y visitar nuestra página web en hispaniccanadianarts.org. Nos veremos en una nueva entrega de Latitud Norte el próximo jueves. ¡Chao! Gracias.